Yo llegué en septiembre del 2014, tuve un vuelo directo de Caracas a Sao Paulo, ya mi familia estaba aquí. La comida de Venezuela porque es una de nuestras identidades y es la mejor manera de hacer conocer nuestra tradición. A mí en particular nunca me imaginé tener un negocio de comida, siempre me gustó tener negocio, pero nunca imaginé algo de comida. Simplemente nació porque yo soy muy nacionalista y me gusta dar a probar lo que es Venezuela a través de la comida y de las palabras. Lo que más me gusta es la comida, que han salido platos que a mí nunca, yo tengo 28 años y nunca hasta me había ocurrido hacer una mezcla de relleno e ingredientes. La más rara sí que me puedo acordar es por lo menos, no sé, una cachapa con tomate y lechuga. No ha sido fácil, ha sido muy estresante, días sin dormir, sin descanso, sin tomar vacaciones, sin salir a rumbear, sin salir adelante, crecer y buscar la manera de que tú estés bien para poder ayudar a tu familia y a los demás.